Las armas, sobre todo lo que ocurrió hace algunos días, la denominada masacre de Texas, donde un alumno mató a varios de sus estudiantes, incluso también dos maestras que estaban al interior de este plantel. Vimos algo también que ocurrió durante el fin de semana aquí en Hermosillo, donde se veían imágenes de un joven que portaba un arma. Y para platicar sobre este tema y sobre todo el impacto psicológico que pueden llegar a tener las armas en el desarrollo de los jóvenes, ya tenemos aquí en cabina a Manuel Acuña, psicólogo clínico, a quien le agradezco nos tome esta entrevista. Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar por acá, muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿ante qué estamos? Sobre todo por lo que vemos, este impacto de las armas. Hace un momento también platicábamos con Jeffrey, un especialista en el tema de la regulación de armas y hablábamos del tema psicológico, que es sumamente importante, sobre todo a una corta edad y sobre todo viendo el contexto que estamos viviendo actualmente, donde las redes sociales, los videojuegos, incluso hasta las películas, pues te ponen hasta las armas como una especie de aspiración. Ok. Sí, definitivamente el desarrollo que llevamos alrededor de esta cultura de las armas, como bien dices, con videojuegos, con las películas, con la cultura de los superhéroes, tiene una influencia en el desarrollo de los jóvenes, pero creo que es importante no solo pensar en esto como una causa, como las armas, los videojuegos, la música, definitivamente tiene una influencia en los jóvenes, pero también estamos hablando de la salud mental, porque si nos ponemos, creo yo, si vemos la estadística, pues miles de jóvenes, millones de jóvenes juegan videojuegos, o escuchan música, o ven películas, y no todos llegan a esos extremos, no todos llegan al uso indebido de las armas, o al uso inclusive de las armas, y creo que es importante no dejar de lado el aspecto de la salud mental, aquí hablamos de trastornos de la personalidad, de episodios depresivos, cuadros depresivos, depresión severa, todos estos elementos, el elemento social, el aislamiento, van a influir muchísimo también en que un joven pueda llegar a tomar una decisión como la que estás hablando. ¿Y cómo notarlo? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de salud mental, pocas personas la reconocen, incluso todavía existen hasta tabús de no, pues es que yo estoy bien, pero finalmente a veces terminan en episodios como el que vimos, incluso lo que ocurrió en Texas, la mamá argumentaba que su hijo era un hijo sano, que no se metía con nadie, que no era, o sea, ¿cómo un padre de familia puede detectar si su hijo, pues tiene alguna especie de problema de salud mental? Ok, creo que va a haber varios factores dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, o el trastorno que estemos hablando, pero definitivamente la capacidad de pertenencia a algún lugar, a algún movimiento, a alguna asociación, puede llegar a ser un factor importante. Recordemos que somos seres de manada, pertenecemos a la manada, y cuando empezamos a aislarnos de ella, o a sentirnos muy pertenecientes a un sector determinado, puede influir muchísimo en nuestro estado mental. Ahora, el detectar algún síntoma o algún signo de necesidad de ayuda en cuanto a salud mental, por ejemplo, en depresión hablamos de personas que se van a los extremos, duermen mucho, duermen muy poco, comen mucho, comen muy poco, no hay una alegría o una necesidad de estar conectado con otras personas, de salir, de convivir, de jugar, son personas que generalmente se van aislando, ya sea estar solas, literalmente, o aislarse a grupos muy determinados, donde se empiezan a formar cámaras de eco, de ideas que empiezan a sonar lógicas y buenas, como puede ser el tomar una arma y disparar a alguien. También recordemos casos como el de Colegio Americano del Noroeste, creo que hace 5, el 2017 en Monterrey, donde este joven, por medio de las páginas de Hulk, si no me falla mi memoria, él tenía esta relación y avisaba que iba a hacer estos actos. Entonces, aquí hablamos de sentirse perteneciente a un movimiento que para nada está aunando a nuestra salud mental. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este siglo XXI, psicólogo? Porque, si bien es cierto, desde hace mucho tiempo las armas existen, y había muchas casas en las que había un arma, ya fuera un rifle, un revólver, o sea, cualquier cosa, incluso hasta para la casa. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con los jóvenes? Porque cada vez lo vemos más habitual, será el tema de las nuevas tecnologías, la velocidad de la información, ¿a qué se debe? Ok, creo que desde hace algunos años nos enfrentamos a esta situación en la cual hay varias realidades, estamos hablando de la realidad del mundo real, digámoslo así, pero también hay comunidades, por ejemplo, en línea, que se vuelven, como te comentaba, cámaras de eco, en donde alguna idea puede parecer totalmente factible o loable de realizar. Entonces, definitivamente las tecnologías están influyendo en cómo nos movemos, si bien dices no es algo nuevo el tener armas, el estar en contacto con ellas de una u otra manera, pero también tiene que ver con el uso de nuestros dispositivos de teléfono. Estamos cada vez más desconectados, irónicamente, ¿no? A pesar de que pareciera que estamos conectados en todos lados, es la imagen que tenemos también en nuestros teléfonos. Generalmente lo que vemos son vidas perfectas, son grandes aventuras, es tener lo mejor, es pasarla de lo mejor, y esto también va formando ciertas ideas de nosotros mismos. Si yo siento, de nuevo, me siento desconectado de todo lo que está pasando, si siento que todos los demás la pasan mejor que yo, son ideas que van aunando y que van deteriorando la salud mental poco a poco, alejando, nos van desconectando. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que están atentas de esta entrevista? Sobre todo por eso que nos acabas de comentar, que a mí me parece sumamente importante reflexionar sobre este tema, esa perfección que depende, entre comillas, ¿no? Esa perfección, entre comillas, que se vende a través de redes sociales y que poco tiene que ver con la realidad real. Sí, sí. Bueno, creo que la línea lógica es el darnos un espacio, el poder desconectarnos, el volver un poco a la realidad. El tener claro y entender que lo que vemos no necesariamente es la realidad. A fin de cuentas, el famoso algoritmo en el teléfono nos va a dar lo que queremos ver, nos va a decir lo que queremos escuchar. Y de nuevo, esto puede formar estas, insisto en ello, cámaras de eco en las cuales las ideas se pueden consolidar aun no siendo ideas correctas. Entonces, creo que el poder regular, autorregularnos a fin de cuentas, el uso de estos dispositivos, cómo nos comprometemos que tanto tiempo pasamos en ello, cómo preferenciamos o deberíamos de preferenciar el estar con alguien, el conocer a alguien, el convivir con alguien, el salir al aire libre, siempre será una opción que nos brinde esta oportunidad de conocer un poco más, de estar en contacto. Por ejemplo, hacer bullying en línea, no veo las consecuencias directas. Si alguien, insulto a alguien, si de alguna u otra manera lastimo a otra persona en línea, no veo el resultado. Cuando estábamos en la primaria, digo, los que ya estamos un poco más viejos, que nos tocaba este tipo de interacciones, digamos, el niño bully podía ver los resultados, podía ver a alguien llorando. Antes llamada carrilla, ¿no? Antes llamada carrilla, exactamente. Entonces, se hacía este bullying, se hacía esta carrilla, y la persona que lo hacía, por lo menos, digo, no estoy diciendo que fuera bueno, pero por lo menos podía ver los resultados, podía ver a un niño llorando, podía ver a un niño triste. Hoy hago esto en línea, y lo único que veo son las risas, el que me digan que estuvo bien. El like. El like, exactamente. Y no veo los resultados directos que tiene hacia los demás. Entonces, tener en cuenta cómo estamos usando las redes, qué tanto las regulamos, porque a fin de cuentas, digo, no creo que debería ser así, tan rígido, pero regulamos el uso de alcohol. Hasta los 18 años puedo tomar alcohol. ¿Cómo podríamos o cómo deberíamos regular el uso de los teléfonos? A fin de cuentas, tomando en cuenta que también es un gran instrumento, y creo que no se trata de satanizarlo tal cual, no decir, el teléfono es el diablo, y todos los jóvenes no deberían de tenerlo, no. Pero de qué manera podríamos regularlo, aprender a hacer estas cosas, que creo que es algo que con el tiempo, a fin de cuentas, iremos haciendo, sin caer en la censura, sin caer en ser dictatoriales en ese sentido. Claro. Psicólogo Manuel Acuña, por último, le pregunto, ¿debemos preocuparnos por lo que vivimos a las afueras de la Universidad de Sonora? Ok, creo que debemos de preocuparnos por nuestra situación geográfica, ¿no? Somos vecinos de Estados Unidos y generalmente recibimos mucho de lo que pasa acá, dicen por ahí, con algunos años de retraso, pero son situaciones que se empiezan a repetir en nuestro país, en particular con lo que sucedía en la Universidad de Sonora, escuchando un poco las noticias en estos últimos días. Escuchaba una entrevista con este joven el día de ayer, y debo admitir que no sé si fue en broma, estaba siendo sarcástico o por qué contestaba lo que contestaba, pero él hablaba de pertenecer a un grupo de rock, este, criptorock, que entiendo está combinando estas cuestiones de las criptomonedas con rock, de regalar dinero, pero también decía hacer, este, o pertenecer a un movimiento heteronormativo, en pos de la familia, religioso, ecologista, y este joven hablaba sobre el poder que sentía tener una arma, el poder de quitar una vida, hacía esta analogía de como tener un caballo entre las piernas y poder galopar. De nuevo, no sé si este joven hacía estas cuestiones al aire de forma sarcástica, irónica, en broma, o es algo que él pensaba, pero creo que es interesante pensar justamente, estos movimientos, estas ideas que van encontrando, reboten algunos otros compañeros y compañeras, y que van formando estas cámaras de eco, en las cuales se puede llegar a tener esta aprobación de los demás. Insisto, esto es lo que yo escuchaba de este joven, de la persona que realiza el video en una entrevista el día de ayer, y de nuevo, no sabría si es un tono irónico o sarcástico el que está abusando, o en verdad está hablando desde sus creencias y sus pensamientos, pero son estos movimientos extremistas, de pensamientos bastante de derecha, creo yo, o extremos, hablaba de ser un priista en pos de la familia heteronormativa, entonces, de nuevo, en caso de que sea una creencia que se sostenga, creo que es importante sí poner un poco de atención, en hacia dónde están yendo nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra cultura. Totalmente, finalmente, a veces un solo pensamiento, es lo que ha hecho masacres como la que ocurrió en Texas. Psicólogo Manuel Acuña, le agradezco muchísimo que nos haya orientado sobre este tema. Gracias por la invitación. Buen día. Ocho de la mañana con quince minutos, vamos a pausa y volvemos.